María, ¿y la modita de esta hora del código QR en los bares y restaurantes? Sí, sí, vaya rollo. ¿Y cafetería? Sí. Eso está muy bien para nosotros, para los jóvenes, para la gente que lleva móviles modernitos, que ve la carta, los precios... Pero ¿y las personas mayores? Pobrecillos. ¿Eh? ¿QR? ¿QR de qué rollo será? Porque se va a hacer un rollo, los pobres no van a poder ni tomarse un cabecito, ni ir al matrimonio a comer, porque ni saben los precios, ni saben el menú, ni saben nada. Van a estar ellos, que ellos llevan el teléfono ese de números grandes, ¿eh? Van a estar haciendo fotos al código, ¿no? ¡Qué crueles somos con los mayores!